Estimados colegas, pueblo hondureño, les habla José María Díaz Ávila, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, presentándoles la nueva imagen del Colegio de Abogados de Honduras, una página web al servicio de la ciudadanía, de los abogados y de los estudiantes de derecho, una página con verdadera utilidad para que realmente puedan hacer sus consultas informativas, legales y se puedan informar en esta página. Les comento que ahora tenemos canal de YouTube, cuenta en Twitter, Facebook e Instagram. Así que les damos la más cordial bienvenida a esta nueva imagen del Colegio de Abogados en el marco del centenario del Colegio de Abogados de Honduras. Un fuerte abrazo y sean todos bienvenidos.